Yo soy Liliana María de Ita García Zapata y pues antes que nada quiero agradecer a todos los que se han solidarizado después de los acontecimientos que me sucedieron el 6 de junio afuera del Banco Santander del Zócalo de Joputla porque tuve un contratiempo y bueno brevemente les platico como estuvo para ponerlos en antecedentes de lo que hoy en día me está sucediendo en la mañana del 6 de junio me levanté como todos los días, fui a las 9 de la mañana, 9 y cuarto, 9 y 16 creo que firmé ese día el ayuntamiento, fue el primer día que estaba firmando con huella digital por eso firmé más tarde porque ya no estaba en las listas que siempre nos tenían entonces ese primer día que seguí con mi huella me fui después a la oficina a hacer algunas cosas que tenía pendientes con las personas que laboraba con mi equipo y después a la una y media me fui al caudillo que es un salón a una junta que nos daban acerca de la cultura de la denuncia y después regresé al ayuntamiento porque había una campaña para hacerlas, sacar la licencia al 50% de descuento entonces yo dije yo la voy a sacar porque me urge, ya voy a cumplir casi un mes con mi coche y pues no tengo licencia, entonces me fui a aprovechar que anda con esa licencia y me dijeron que ya no había, Paco, gracias, saludos me dijeron que no, que ya no había hasta nuevo aviso entonces disculpen pero con la abrigo de acá a lo mejor ya al dar la vuelta no se ve nada entonces dije bueno y hasta cuándo va a haber licencias otra vez pues hasta nuevo aviso, dije no pues hasta nuevo aviso puede ser en tres meses yo me voy a sacar mi licencia por lo cual me encaminé hacia Jojutla en donde sacan las licencias y pues fui a preguntar que requería y a ver cuánto costaban, etc. llegué a las oficinas de la licencia, me dijeron cuánto costaba, me dieron los requisitos que necesitaba para poder sacarla y me dirigí hacia el Banco Santander en el centro de Jojutla y por desgracia por un metro para meterme a un estacionamiento me metí un metro en sentido contrario, venía yo bajando de la calle está el estacionamiento punto, hice esto y al entrar al estacionamiento había tres coches por lo cual yo me tuve que echar en reversa quedando en sentido contrario entonces inmediatamente vinieron los policías y pues ahí pues no me creyeron porque acabo de ir a ver la licencia bueno si me creyeron porque tomé una foto porque como en el ayuntamiento teníamos que, bueno teníamos que justificar en donde había estado y por qué no, con fotos y lo que se pudiera hacer entonces yo tomé la foto, me di al banco, como les dije esto fue lo que pasó y bueno pues ahí hubo un acercado con ellos yo bajé porque me querían quitar la placa me bajé del coche y bueno, cuatro policías encima de mi muy negligentes la verdad prepotentes cuando tienen el poder, ¿no? entonces para no hacerles el cuento largo salimos de ese enrollo tuve que pagarlo y bueno eso sucedió al día siguiente yo me presenté a trabajar como que nada y no sé si ese mismo día si fue el 7 o el 8 que llegué y ay sí, que ya eres famosa y que yo así ¿de qué hablan? o sea para no hacerles el cuento largo resulta que lo que había pasado es que se viralizó un post una publicación que hizo un perfil falso en Facebook y lo viralizaron lo compartieron mil veces y yo decía en donde ellos decían que que una servidora pública había estado en sentido contrario porque estaba ebre entonces pues sí se viralizó y demás y para no hacerles el cuento largo pues yo no hice nada no sabía qué hacer sin esperar a hablar con el señor presidente porque hubo un momento en que en una de esas publicaciones también pusieron ¿qué pasa con esto? Bruno ¿no? Gabriel ese señor vinieron a hablar con el Bruno pero bueno esto se convirtió en algo político contra el ayuntamiento para el desprestigio del presidente y usándome a mí como carnada yo realmente pues estaba esperando hablar con él porque pues yo dije hay que investigar de dónde viene o por qué lo están haciendo para no hacerles el cuento más largo porque es un cuento largo este para mí es un cuento de hace siete meses aproximadamente que me vine de Puebla justamente para para cumplir el cargo de directora de la cultura y entonces estoy todavía desinitada pero bueno te sigo contando resulta que ¿me tiene que ver? ah pues sí que se viralizó eso y al 10 de julio me hablan el licenciado de recursos humanos para decirme que preguntarme cómo me sentía yo le dije pues muy asombrada porque en verdad esto ya se volvió político ¿no? es contra el presidente contra el ayuntamiento y pues contra mí también porque cuando yo me bajé del coche vieron que yo traía la camisa de clases a pan los policías y yo me decía mira, mira es de clases a pan del ayuntamiento entonces ahí como que empezó más la cizaña como que le hablaron a algo para que fueran a poner la nota ¿no? no sé no sé exactamente de dónde salió este rol mediático pero pues el 10 de junio como les estaba comentando el 10 de julio justamente me hablaron de recursos humanos para eso para preguntarme cómo no sabía y le digo pues esto ya se convirtió en un relajamiento de un papá por eso ya usted ya lo va a trabajar aquí y yo decía sí le voy a pedir de favor que pase a jurídico para que este va relleno de su finiquito y después pasa a congalloría para que le expliquen cómo va a ser su entrega recepción en ese momento la verdad sí me volvió un poco loca y le dije es que la verdad hace una muy mala onda que en lugar de mandarme a jurídico para que viéramos de dónde salió esa información y qué está pasando y sentirme protegida me estén mandando a jurídico para correrme y aparte correrme voluntariamente a fuerza porque pues los tratos que se hacen no son los tratos justos yo estuve esperando para ver qué es lo que pasaba y pues pude hablar con el presidente después de muchos días de estar buscando como siempre él es amable la verdad a mí me caí bien pero me cola como está así que pues me voy a sacar de onda porque estoy muy asombrada de que me estén despidiendo por lo que pasó en los medios y no nada que ver no fue por eso y bueno pues después de una plática de bueno a mí me dijeron eso en relaciones digo en recursos humanos a mí me dijeron eso no no nada que ver y después de una plática me di cuenta que pues ya no había remedio que ya habían puesto inclusive a otra persona amigo del presidente buen compañero mío la verdad es que bien este y me dijo no pues entonces para no se les más largo el cuento yo tuve que que dar un acuerdo con él tres quincenas de ceñequito y los días que había trabajado no pude hacer más porque era eso o vete a una demanda que va a durar de dos a diez años que se va a convertir en laudo que va a pasar de gobierno en gobierno y que nunca te van a pagar porque se hacen tan grandes que el gobierno ya no las paga y te puedes dar ocho mil pesos y cinco vueltas y te van a dar vueltas y vueltas como a mí me están haciendo dar vueltas y vueltas en el ayuntamiento ahorita porque no me han cubierto los días que sí ya trabajé ya me dieron el finiquito pero bueno pues esa es la situación pero más que nada este el objetivo de este video realmente es como limpiar un poquito esa imagen porque y es es que no no como dice mi madre el diccionario que es de las palabras adecuadas para poder expresarme porque pues me hicieron mucho daño el presidente dice que no me corre por eso pero yo creo que fue como la gota que derramó el vaso ya sabía que yo tendría que salir tarde temprano porque no estuve en campaña con él y lo que se emocionó al traerme es una historia larga pero me pidió disculpas por eso mejor dejé las cosas en paz nada más que sí que me paguen lo que me deben eso ya lo trabajé y bueno pues como les decía el objetivo de este video es simplemente desmentir que yo iba ebria y que me metí en sentido contrario y que todo fue planeado por un rollo político y del cual yo salí bastante sangrada porque me quedé sin trabajo dejé mis proyectos a medias mucha gente que ya creía en mí gente que me veía trabajando gente con la que empezamos a hacer cosas padres y bueno eso es una de las cosas que me duele pero sobre todo como el cambio de la gente de ser la directora de cultura a ser prácticamente una delincuente sí me ha afectado mi trabajo la sociedad económicamente moral social y bueno pues lo único que yo quería era eso darles nuevamente las gracias a todos aquellos que se han solidarizado conmigo y pues que ahora sí si andan por aquí por Tlalchuzapán Tlalquilquenango Bogutna estoy dando los masajes este y bueno también estamos haciendo proyectos de con el taller de protagonizarte que es un arte ser protagonista de su propia historia y bueno las puertas no se quedan cerradas como mi ingeniero Gabriel Mariano Núñez pero yo para poder trabajar tal vez extremadamente y poder llevar el seminario del teatro a las ayudantías a las localidades del municipio y si no pues ya lo estaré aquí presentando en Tlalquilquenango donde estoy en este momento pasé por este instante y bueno pues nada más que sí si pueden por favor compartan para que la gente no se quede con esa idea de que me corrieron y que aparte tuve que renunciar voluntariamente a fuerza porque iba ebria y me metí en sentido contra ¿no? cuando todo esto pues fue una trampa maldita así es que bueno pues muchas gracias por escucharme recuerden que siempre que piensan en mí yo estoy pensando en ustedes ahí que lo somos gracias 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 Gracias.